Frankie de Jong engalana nuestro equipo número 21. Así es, el mediocampista neandés se vuelve parte. Esto es Fox Fantasy Team. Antes de meternos de lleno con el equipo de la semana, vamos a platicar un poco acerca de la National Women's Soccer League, ya que se encuentra disponible en EA Sports FIFA 23. Los aficionados de todo el mundo van a poder disfrutar de esta representación. ¿Qué va a ser más auténtica del fútbol femenino? Con los dos equipos de la NWSL y todas las jugadoras disponibles en todos los modos, pata inicial, tornos de temporadas, cara a cara o cooperativas y también los amistosos online. También van a estar disponibles en el juego cuatro estadios de la NWSL junto con las equipaciones auténticas, rostros, escaneados, trofeos y celebraciones. La temporada 20-23 de la NWSL inicia el 25 de marzo, así que se va a inaugurar una undécima edición de la liga que va a contar con los dos equipos en acción. Así que ya saben, va a estar bastante interesante el poder jugar con la National Women's Soccer League. Y ahora sí, el equipo número 21 llega reforzado para que puedan elegir a sus jugadores favoritos. Frankie De Jong fue elegido gracias a su actuación y obtuvo tres puntos del equipo blaugrana teniendo un costo, la carta de 94.000 modelas. Considerando los atributos que tiene De Jong, pues es una excelente opción. Dejando las estadísticas de la siguiente forma. Él tiene un ritmo en 84, disparo en 70, pasa en 87 y un regate en 88, defensa en 78 y un físico en 80. Dejando la media en 88. Víctor Osimén también entra en nuestro Team of the Week. El delantero del Napoli obtuvo el privilegio gracias a esos dos golazos que vimos en su encuentro contra el Torino. Y por cierto, recordarles que son ellos líderes indiscutibles en esta Serie A. La carta de Osimén queda de la siguiente forma. Él cuenta con un ritmo en 95, disparo en 88, pasa en 73, regate en 85, defensa en 46 y un físico en 86 dejándolo en 88. Muy similar a Frankie De Jong. Consideremos que la defensa no es tan buena. Además de que obtuvo una mejora de dos puntos en pase y dos en regate a diferencia de la carta informe. Y hablando pues también de los costos, obvio nos interesa muchísimo. Quedan 38 mil monedas. Y creo que el costo es bueno y puede ser una buena inversión para tu equipo. Y nuestro Team of the Week queda esta semana de la siguiente forma. Pongan muchísima atención al listado. Tenemos a Mandanda con 87, Estupiñán con 84, Maripán 84, Gertruida con 83, De Jong 88, Douglas Luis con 88. También tenemos a Zigan Kok con 88, Palacios 87, Ozymen con 88, Haller 85, Sack 85, Romnow 83, Niamsi 83, Kramarich con 85, Almada con 86. Klandich con 85, Tela 84, Sakakny con 84, Pollock 79, Petratos 83, Austin 81, Iten también con 81, La Jouni con 79. Y ese fue nuestro listado de esta semana. Este equipo está interesante. No son como los grandes así figuras, así Cristiano Ronaldo, no tenemos a Hala, no tenemos a Messi, pero sí son muy buenas opciones. Y los costos no son como tan caros, por así decirlo. Así que pueden armarse un excelente equipo de la semana. Ustedes cuéntenme ahí en los comentarios a los jugadores que van a estar eligiendo, cuáles son sus favoritos en este equipo de la semana. Y pues yo los voy a estar viendo ahora sí que la próxima semana, hablando de puras semanas, ¿no? Aquí en el Fox Fantasy Team. Yo soy Happy y fue un gusto verlos nuevamente. Cuídense mucho. Besitos. Bye, bye.